En la época Cretácica y la de Jurassic World dominio, existía un dinosaurio famoso llamado Piroraptor. Este Piroraptor era muy enojón. Era muy enojón, tío. Y este había llegado de un pueblo muy lejano a la época Cretácica, donde reinaba el tiranosaurio Rex en todo su esplendor. Mientras su enemigo era el Indominus, era el Indominus que rugía, rugía. Y combatía siempre con el tiranosaurio. Pero en lo más profundo de las aguas había un enorme dinosaurio más grande que todos que se llamaba Mosasaurio. Entonces, todos se reunieron a ver al nuevo dinosaurio que había llegado a visitar a ese pueblo, a esa isla de dinosaurios. ¡Oh, tío! ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Quién es ese dinosaurio? Yo me llamo Piroraptor, tío. Yo me llamo Tiranosaurio. Yo me llamo este Indominus dinosaurio. Yo me llamo Carnotaurio. Y yo, el rey de las aguas, el Mosasaurio, el más grande del agua. ¡No importa con eso! Pero, tú no puedes entrar a nuestra isla de dinosaurios. ¡Yo soy parte de... ¡Yo soy el rey de los dinosaurios! Es cierto, tú eres el rey, pero él no puede entrar aquí con nosotros. Claro, porque yo soy el rey y puedo hacer lo que quiera. ¡Atácalo! Vamos a atacarlo yo al pie. ¡Va la cabeza, yo la mano! ¡Y yo al... 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 ¡Por la cola, la cola, la pierna, la cola! Todos, pero... El Piroraptor era más gigante que todos los dinosaurios. Pero el Carnotaurio estaba ahí. Pegándole, pero él le golpeó con la cola Y todos vencieron Perdieron Les ganó el Pyro Raptor Pero esto, el desenlace, lo veremos En otro video Hasta la vista, amiguitos Hasta Dios Esta historia comenzará en otro capítulo De Mundo Cretácido Con Jurassic World Dominion